Puedes usar esta canción para ahorcar la tentación de mirar atrás. Yo tengo la herida, tú traes el limón, la condena está servida a mesa para dos. La distancia nos invita a decir adiós y ahora pide el café solo, como no podía ser de otra manera. Levántate, si te atreves, paga tú la cuenta de este amor, de este amor, de esta cena. De este amor, de este amor, de esta guerra. Discúlpame, ahora no llevo promesas sueltas. Me olvidarás, o eso dice la razón. Me buscarás en otra piel y no seré yo. Pero hoy seré yo la que se sube al avión y te dejo en la estación sin mirar atrás. No llorarás, no más que yo. Manda un beso a la distancia, a mí se me olvidó. ¡Qué mala educación después de esta invitación! Y ahora pido el café solo, como no podía ser de otra manera. Levántate, si te atreves, paga tú la cuenta de este amor, de este amor, de esta cena. De este amor, de este amor, de esta guerra. Discúlpame, yo ahora no llevo promesas sueltas. Echemos a correr, dejemos a beber. El camarero nos miraba mal desde que entramos tres. Mesa para dos, que se convierte en esta trampa. Y ahora pido el café solo, como no podía ser de otra manera. Levántate, si te atreves, y paga tú la cuenta de este amor, de este amor, de esta cena. De este amor, de este amor, de esta guerra. Discúlpame, yo nunca llevo promesas sueltas. Pregúntale a tu invitada, que pague ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!